Ya es un hecho, arrancan las campañas políticas en Yucatán. Bajo el lema Vamos a Hacer Historia, el partido Movimiento Regeneración Nacional presentó este sábado su equipo de trabajo que encabezará Huacho Díaz Mena, quien competirá este 1 de julio por la gobernatura de Yucatán. En este momento histórico que exige el esfuerzo y la unión de todos nosotros, me sumo al reto de miles de yucatecos que como yo creen firmemente que México y Yucatán exigen un cambio con rumbo y que nuestro Estado no puede ser ajeno al nacimiento de una nueva era de esperanza justa e incluyente para todos los habitantes de nuestro país. En su discurso, el candidato al gobierno del Estado invitó al sector empresarial, familias, maestros, jóvenes y la sociedad en general a unirse a este proyecto por el bienestar en pro de Yucatán. Hago un llamado a los organismos empresariales a integrarse a este proyecto con la certeza de que trabajaremos incansablemente en la generación de esquemas facilitadores de la inversión, de la generación de empleos, así como el establecimiento de procesos claros y honrados en toda la administración pública. No tengan miedo, amigos y amigas empresarios de Yucatán. Vamos juntos a ponerle un alto a los moches. Convoco a la sociedad civil para que hagamos a un lado la resignación y participemos de manera cívica y pacífica para obtener el triunfo electoral y contar así con un gobierno honesto, transparente y dedicado a servir a los yucatecos. Por último, Joaquín Díaz Mena enfatizó su compromiso por asumir una responsabilidad tan grande como lo es representar a los yucatecos en este primero de julio. Por mi parte, hago el público compromiso de poner toda mi capacidad, voluntad, esfuerzo y entrega al servicio de Yucatán y de todos los yucatecos, de gobernar con honradez, transparencia y oportuna rendición de cuentas, pero sobre todo asumir mi papel de mandatario con la plena conciencia de que el verdadero mandante es el pueblo y yo seré su empleado. Y sepan que yo sí tengo palabra y la sé cumplir. Por todo lo que somos, por todo lo que creemos, por todo lo que amamos, vamos juntos, amigas y amigos yucatecos, por el futuro que nos pertenece, en el que seamos dueños de nuestro espacio, de nuestra historia y de nuestro tiempo. Luchemos por nuestros hijos que tanto amamos para heredarles el Yucatán que merecen. Luchemos por nuestros padres para que tengan una vida digna y si nos unimos, si decidimos forjar el destino con nuestras propias manos, que a nadie le quepa duda, juntos haremos historia. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Con información del momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Champ. En estas vacaciones, para evitar riesgos de accidentes, use salvavidas, protéjase. Usted, su vida y su familia son lo más importante. ¡Gracias, Wilbert Champ.